Buscábamos al presidente, a Volpi, pero resulta que Fabián Pérez, ahora, hace 10 días, flamante presidente deportivo de Álvarez. Sí, seguro. La rivalidad que se ha entrado a Canchi después te hace crecer aparte, te hace enriquecer, cada uno a su club, pero bueno, somos todos amigos, nos criamos en el mismo pueblo, tengo amigos de Unión por fuera del fútbol y bueno, compartiendo la fiesta de ellos, que la verdad que se ha ido todo muy bien y esperando que ellos vengan a la nuestra, a la goza. Fabián, un público también, hace poquito, día a día, que está a cargo de la institución, ¿cómo encontraste todo? Si es como, digamos, todavía muy pronto para hacer un análisis, pero ¿cómo no ves a la institución? No, no, yo era partícipe de la comisión anterior, Fabio quedó como segundo, se incorporaron otros chicos nuevos, somos 23 en total en la comisión, mucha gente joven y gente ya grande, que como que está un poco alejada de las comisiones y que la incorporamos, porque considero que todo es importante, todas las misiones, desde la juventud hasta la persona grande. Y encuentro un club muy ordenado, prolijo, con muchas cosas por hacer, pero siempre nos limita a los recursos, pero bueno, con algunos proyectos ya iniciados, algunos que tenemos en carpeta y bueno, pidiendo con ayuda, bueno, vamos a irnos a lo importante, pero bueno, se está llevando de la mejor manera y con éxito hasta ahora, gracias a Dios, en lo futbolístico y en todo lo que es la parte organizativa. Bueno, para ir cerrando es cortita, cuando sea la fiesta deportiva va a ser más larga la deportiva, hay un gimnasio que se ha iniciado con ayuda, ¿no es cierto? Era política, porque los clubes sin política, fue un año difícil, con las piletas cerradas, sabemos el aumento de las tarifas, los complicó, se nos hizo imposible abrirla, hasta el gimnasio está difícil, aumentó todo. El gimnasio está en la primera etapa, está en la parte de desecharlo, que ya está, ya está paga, y bueno, después nos falta toda la parte de lo que es el piso, que es otra etapa que completa con unos subsidios que estamos pidiendo, pero sabemos que está difícil, hasta que no le damos finalización de obra a la primera parte del desechado, no podemos destinar la parte del piso. Y después, bueno, faltaría la final, que sería el cerramiento, pero sabemos que es una obra grande, es una apuesta que hizo el club con mucho esfuerzo, pero bueno, llevándolo adelante.